Tenemos una paciente internada con todos los síntomas y síntomas de Jantavirus y el laboratorio general también nos orienta a ese diagnóstico. Tenemos la serología que hemos sacado ya, pero todavía no. Pero bueno, el laboratorio y la clínica nos dicen que sí es. Por lo poco que hemos recabado, ha estado acá nomás en la zona. Es de Esquel y ha estado acampando en la zona, nada más. ¿Y qué pasa con la familia que estuvo con ella, la gente que estuvo en contacto con esta jovencita? Y como todos ustedes saben, se aísla también. Tenemos que aislarla por los términos que requiere esta patología. ¿Se pudo ya detectar quiénes fueron las personas? ¿Ya la tienen a todas sentadas? Sí, a la gran mayoría sí, pero bueno, todavía sigue trabajando en terreno, se sigue trabajando en eso. Ya llevamos de octubre a la hora tres casos, ¿no? Doctor, ¿cómo es el tema? Porque bueno, por ahí la gente como que estaba confiada que en esta época ya acá en la zona no iban a haber casos. No necesariamente tiene que estar confiada la gente, porque estamos justo iniciando la época de Jantavirus. Es donde más tenemos que tener cuidado. ¿Es más peligroso que se puedan contagiar de persona a persona también cuando hay algún contagiado? Sí, si nos remitimos al brote anterior, hace dos años, en ese momento el contagio fue interhumano. Pero bueno, en base a lo que tenemos hoy actualmente, estos casos que hemos tenido no han sido así. Sería aparentemente otra cepa, ¿no? Doctor, ¿ella cuándo empezó con síntomas? Hace una semana aproximadamente. Con fiebre, cefalea, dolores musculares, como todas estas patologías virales, ¿no? Y ella, bueno, ¿recurrió instantáneamente al médico o esperó unos días? Sí, esperó unos días, esperó unos días y después concurrió a la guardia. ¿Cuándo ingresó a terapia? El día sábado. El sábado. Sí. ¿Las recomendaciones, doctor Cardoso, para la gente? Bueno, ¿a tener en cuenta esto, a tomar todos los cuidados? Bueno, acá hay que tener cuidado con, especialmente, entrar en los ámbitos donde está cerrado, donde uno no ha limpiado durante bastante tiempo. Y también, si uno va a acampar donde el monte está tupido, también tiene que tener cuidado, porque el ratón está ahí. Entonces, en los acampes hay que tener cuidado hoy. Acá nosotros, aparte de esta pandemia que tenemos por COVID, también tenemos que tener cuidado con el janta. Y, bueno, hoy ya se hizo realidad y tenemos las dos patologías en el hospital. Entonces, bueno, hoy por hoy nuestra terapia está con cuatro camas ocupadas de seis, un janta y, bueno, y el resto son patologías generales, ¿no? Pero, bueno, tenemos internados en sala general también COVID, cuatro personas.